Hola, yo soy Diego. Hola, yo soy Rafa. Hola, yo soy Luis Mario. Y yo soy Antonella. Y esto es... ¡Vivando Bando TV! Hola chicos, hemos preparado un programa súper divertido. Así es, hoy lucharemos contra el... ¡Aburrimiento! ¡Qué chévere! Mi papá me dio dinero. Oye, no voy a gastar todo tu dinero. Podrías ahorrarlo. Pero si gastar es lo más cool. Cómprate lo que quieras y sácale pica en la escuela. No, mejor ahorra tu capital en el banco. Para que crezca muchísimo. El capital no es para ahorrar, es para gastar. ¿Capital? ¿Es lo que nos enseña en geografía? ¡No! En este caso, el capital es lo que ahorras. Y cada cierto tiempo, el banco agrega pequeñas cantidades de dinero como premio. Estos son los intereses. ¡No! Entonces voy a guardar mi capital en el banco. Para que crezca por los intereses y esté seguro. ¡Qué ricas están las gomitas! Sabes, yo puedo hacerlas crecer. ¿Crecer? Eso es imposible. En nuestro laboratorio, nada es imposible. Así que presten atención porque nuestras gomitas crecerán un montón. Para nuestro experimento necesitaremos cuatro vasos con agua y cuatro gomitas. Colocamos las gomitas en los vasos con agua. Y las dejamos en la refrigeradora toda la noche. Nuestras gomitas ya están listas. Vamos a ver cuánto crecieron. ¡Guau! Las gomitas ahora son unas gomotas. Sí, de la misma manera. Cuando guardamos nuestro dinero en el banco, éste crece muchísimo. Y es por eso que el banco es un perfecto lugar para guardarlo. Hoy prepararemos unos deliciosos cupcakes de chocolate. No olviden de pedir ayuda a un adulto. Para comenzar necesitaremos 125 gramos de mantequilla 125 gramos de azúcar 2 huevos 100 gramos de harina 75 gramos de cocoa 1 1⁄2 cucharadita de esencia de vainilla Moldes y pirotines para cupcakes Pídele a un adulto que precaliente el horno a 180 grados centígrados. En un recipiente batimos durante dos minutos la mantequilla junto con el azúcar hasta obtener una mezcla ligera y espumosa. Sin dejar de batir, añade los huevos poco a poco. Luego, ponemos 1 1⁄2 cucharadita de esencia de vainilla. Cernimos la harina y la cocoa e incorporamos a la mezcla. ¡Hora de mezclar! ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Vierte la masa en los moldes hasta la mitad y hornealos durante 15 a 20 minutos. Ahora vamos a decorar nuestros cupcakes. ¡Se ven deliciosos! ¡Nuestros cupcakes crecieron muchísimo! ¡De seguro los vendemos toditos! ¡Hola chicos! Hoy haremos una bella maceta. Para nuestra maceta necesitaremos un envase plástico, pintura acrílica, una media que ya no uses, fomix, escarchado y stickers, silicón frío, semillas y tierra para sembrar. Pídele a un adulto que haga 4 orificios en la base del envase. Luego con pintura acrílica y una media pintamos el envase. ¡Es divertido! Una vez que esté seca, colocamos fomix escarchado y stickers para decorar. Para terminar, sembraremos nuestras semillas. ¡Listo! Tenemos una linda maceta para que nuestra plantita crezca. ¡Mmm! ¡Mmm! Consiga un cuaderno que ya no uses. Luego, anota la fecha y el valor que vas a ahorrar. ¡Mmm! Cuando se acabe el mes, podrás saber el total ahorrado y depositarlo en el banco. ¡Mmm! Hoy hemos aprendido que el banco es el mejor lugar para guardar nuestro dinero. Así como crecen las gomitas y las plantas, nuestro dinero crece en el banco, gracias a los intereses. No se olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. ¡Nos vemos en el próximo... ¡Viva el Copaco TV! ¡Viva el Copaco TV! ¡Viva el Copaco TV! ¡Viva el Copaco TV! Si te perdiste el anterior programa, dale click aquí. Si quieres ver el próximo programa, dale click aquí. Y si quieres suscribirte a nuestro canal, dale click aquí. ¡Viva el Copaco TV!